Papers, Please es un videojuego creado por un desarrollador independiente. En Papers, Please desempeñamos el puesto de agente aduanal en un estado de la Unión Soviética llamado Arstotzka. El juego está ambientado en la Guerra Fría y todos los conflictos que ésta provocaba en aquellos tiempos. Pero, ¿por qué valdría la pena probar un videojuego que te pone en los zapatos de un oficinista estresado, pobre y que lidia con problemas de muchas personas en un solo día? ¿Será que este videojuego vale la pena? Aquí te cuento lo mejor de esta experiencia aparentemente aversiva. Esta es una reseña al modo Chander. Como mencioné anteriormente, Papers, Please nos otorga el rol de ser un inspector aduanal. Esto en un estado al que mucha gente quiere ir debido a la inseguridad que la Guerra Fría ocasiona. Ahí tendremos que verificar que sus documentos tengan los requisitos que el gobierno nos exige y, en caso que no, rechazar a quienes aspiran el ingreso a Arstotzka. En cada día laboral que terminamos, se nos hace un corte con el número de personas que atendimos y se nos paga un sueldo. Con este debemos mantener a la familia, constituida por nuestra esposa, hijo y suegra. Si nuestro desempeño es pobre, nuestra familia se puede enfermar y tener frío por las noches. Esto hasta el punto que podríamos acompañarles en su lento proceso de morir. Es por esto que hay que cuidar muy bien nuestros movimientos a la hora de hacer nuestro trabajo y debatir moralmente de forma interna. Ya que si dejamos pasar a alguien desconocido ilegalmente porque nos tentó el corazón en la aduana puede repercutir en nuestro bono y afectar directamente a nuestra querida familia. Este juego tiene un total de 20 finales diferentes, así que todo puede pasar. Cuando lo jueguen, que no les sorprende encontrarse con cosas como miembros de sectas, terroristas, familias refugiadas, estafadores y muchas cosas más que será mejor que ustedes descubran. Al ser un agente de aduana y tener tu propio escritorio, es natural que la jugabilidad y los niveles de Papers, Please no sean muy variados o diferentes. Sin embargo, lo que hace que este juego sea dinámico y entretenido es la interacción con los personajes que llegan a tu despacho. Todo el mundo quiere entrar a Arstotzka y te dirán lo que sea para convencerte de darles permiso. Cada día sale un periódico con noticias que te indica qué es lo que pasa todo el tiempo y si hay nuevas actualizaciones por revisar en los documentos de las personas. Todos los días hay algo nuevo por inspeccionar, haciendo que el nivel de dificultad sea mayor a la hora de rectificar que todo esté en forma. Como un solo descuido puede llegar a afectar nuestra paga al final del día, nos provoca que seamos más cuidadosas y cuidadosos al revisar cada detalle. En este juego hay dos mecánicas principales. La primera y la central es la de verificar que la documentación esté en orden y que la persona que busca entrar no sea sospechosa. Dependiendo de la fecha y las indicaciones que nos den, tendremos que validar cosas como pasaportes, visas, tickets de entrada, huellas digitales, que no traigan armas escondidas y mucho más, prestando gran atención a cada detalle. El juego nos da cierto tiempo que equivale a un día de trabajo y entre más personas atendamos, ya sean aprobadas o rechazadas, más dinero nos pagarán, pero si nos equivocamos por andar en las carreras, nos pondrán una multa que nos bajará el suelo. En el escritorio debes tener todos los documentos y adicional tu manual de reglas para comprobar toda clase de información. Es importante decir que este apartado del juego pudo ser mejor ejecutado, ya que hay un momento en el que no te caben todas las cosas, pero esto se justifica muy bien ya que en la vida real tampoco tendrías un escritorio tamaño XL solo para ti y poder atender a las personas. La segunda mecánica importante es el suministrar tus ingresos, ya que puedes decidir si comprar medicina, pagar calefacción, pagar renta, comprar comida o conseguir más lujos, pero hay que balancear bien las cosas, ya que no todos los días está garantizado que te vaya bien en el trabajo y tal vez no puedas mantener dichos lujos y a las personas que quieres de forma constante. En Papers, Please no hay demasiada música, solamente podemos escucharla al inicio del juego y cuando salen los periódicos mañaneros, pero debo decir que realmente te hará sentir en la unión soviética de los años 80. Un apartado grandioso es el de los efectos de sonido. Están muy bien logrados, ayudan bastante a la inmersión de sentirte en un trabajo y escuchar todo lo que está pasando alrededor. Todo lo que haces y todo con lo que interactúas tiene un sonido que fácilmente lo podemos asociar con los de la vida real. Sin duda algo destacable de Papers, Please son los efectos de voz que tienen los personajes al hablar. Son voces rasposas y algo ininteligibles, tal como si hablaran inglés con un acento ruso. Por simples que parezcan, pueden transmitir sentimientos muy empatizables con estos sencillos sonidos de voz. Hablando de los gráficos, no son muy impresionantes, ni nada que no se haya visto antes. Sin embargo, el estilo de arte lúgubre y la paleta de colores que eligieron le queda muy bien al tono oscuro y desesperanzador del juego. Cabe mencionar que conocemos muchas caras durante el juego. Conocemos a personas que frecuentan bastante la aduana, pero jamás conocemos a la familia. La única forma en la que les vemos es con los adjetivos de esposa, hijo y suegra. Tendría un mayor impacto emocional si les asociáramos con un rostro y tal vez que fuera cambiando según las condiciones en las que vivan. De igual manera, un acierto de Papers, Please, es que nunca vemos a nuestro protagonista, por lo que el juego puede hacerte sentir una inmersión más realista, al ver todo en primera persona como si tú estuvieras detrás de ese cubículo. En el año 2013, Papers, Please trajo una propuesta increíblemente distinta a cualquier cosa que habíamos jugado antes, y creo que al día de hoy no hay algo que se le parezca. A pesar de que no están pasando cosas muy llamativas o extravagantes en pantalla, siempre te mantiene con una tensión increíble. No sabes si vas a cometer un error, si dejaste pasar a un terrorista, o si te va a alcanzar para dar de comer a tu familia al día siguiente. Este juego está lleno de incertidumbre. Por supuesto que Papers, Please no es un juego para cualquiera. Puede llegar a sentirse como un trabajo real y dar estrés real. El juego está hecho monótono a propósito, ya que esa es la naturaleza de este trabajo. El elemento que te recuerda constantemente que es un videojuego, son los diálogos tan únicos y los personajes tan extraños con los que te encuentras. El elemento fuerte de Papers, Please no es tanto la forma en la que interactúas con el juego, sino el ambiente en el que te pone, y todo el tiempo tener un dilema moral presente. Si tú juegas videojuegos con el único propósito de relajarte, tal vez este no sea un título para ti, pero si lo que buscas es una experiencia distinta, que rete tu nivel de atención, tus sentimientos y tu ética y moral, este es un juego que debes probar. Te mantendrá dentro de ese ambiente pesado que hay cuando una guerra es inminente, con miedo y con desesperanza, y no te detendrás hasta descubrir todos los finales si es que aceptas el reto. Por todo lo anterior mencionado, en modo Chander, Papers, Please tiene una calificación de 90 puntos. Gracias por escuchar esta reseña y nos vemos en el próximo video. Yo soy Chander y siempre percaten su diversión. Gloria Arstotzka.